Si me quieres llenar en mi casa, ¿cuál será tu nada? Ven que te disgasta, siempre tan pendiente de todo lo que me pasa Y no te pido, te pido, te pido, te pido, te pido Ya sé que tu sonrisa es una patina Me quiere joder, y no vas a joder Todo lo que me hizo me llevará Yo, 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 no voy a repetir el fondo para nada Yo, 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 yo ¡Gracias! Están perdiendo el tiempo Piensan que saben de mí Se va extendiendo la sombra un poquito, ¿no? Hay como cuatro filas VIP de sombra Antes eran tres Ahí al fondo Hola mi amor, hay una chiquitina ahí Hola ¿Qué es esa lincha? Ahora me decís que es de Adriana, ¿no? Llema Adriana, ¿no? ¿La vía? ¡Oh, sí! ¡Mi lincha! ¡Hola! ¡Ay, sí! ¡Son todos mis binchas! ¡Qué guacha! ¡Hola! Los que yo me trito colores ¡Ay, hola! ¡Qué noción! Los niños Los niños de las madres de mis hijos con personalidad ¡Aguante! ¡Mablo! 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 Bueno Hoy están para que metamos un poquito de cachengue Les diría que bailen pero me van a matar con el chismo que voy a decir Es verdad A ver si conocen esta canción que dices así Dime ¡Mablo! ¡Loca! ¡Loca! Ya se te acabaron la vida conmigo Vamos a hablarlo claro de una vez Yo no necesito que te hagas de amigo Vamos a lo que vamos de una vez Hace tiempo que tú juegas conmigo Pero es al revés Porque ahora aquí soy yo Pero te digo que Más de que se va a comer Dime Esas cosas que me vuelven locas Te gustan porque sabes donde tocas Lo que me viene a ser como vos Dime Esas cosas que me vuelven locas Me gustan porque sabes donde tocas Lo que me viene a ser como vos ¿Qué es eso? Mira que solo se ha quedado el cosito Me siento todo por abajito Lo que se va a comer todo no hay pa' que nada No hay masito ni mismo nada Pero esta vez me gusta ¿Qué es eso? 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 ¿Y tan chiquito y machachito ¡Suscríbete al canal! 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 Soy la larga de onda, no sé con qué me aguanta Estoy volando, siento mariposa Quiero ser una posa, se compra en la supusa Estoy volando ¿Cómo dice? Mariposa, yo te dejo aquí Te voy a explorar, como se explora, madre, si te disminuyo agua en el colchón No te hablan, mito y se pago un poco, que no te hacemos paradito Camino un par a la cualquiera, también te me vuelvo una fiera Subido si me desespero, soy el ratón y tú es la ratonera Seguro jugando, papi, ay, ay, yo me voy volando ¡Vamos! 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 ¿Cómo dice? ¡Vamos volando No soy lo que necesitas Si te aguardo en todas las flores Si te aguardo en todas las flores Y también las comiditas ¡Vamos! 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 Yo conozco bien lo que te excita, tú me llamas, yo te odio. ¿Para qué? Me salgo volando. No soy la que necesitas y te voy a verte todas las flores y también la comidita. Yo conozco bien lo que te excita, tú me llamas, yo te odio. ¿Para qué? Soy una bebé, soy bonita, por fin. Gracias. Nos vamos a despedir. Y de acá al avión, toda chivada, porque teníamos que volver hoy a trabajar. Y esta canción es un regalito para mí, en realidad, porque es una canción que la suelen saber todas. Y es una canción que la hacemos, en realidad no es ni acapella, en realidad la empiezo yo. Y ustedes la cantan, porque la van a saber. Y es mi momento de llenarme de la energía de ustedes, que lo tengo que repetir siempre, aunque sea un cliché un poco, no sé, tengo como de sobrecito de azúcar, que la creen que no me abraza, pero es la verdad. Y es que este es el gran sueño de mi vida, cantar. Y que más allá de esfuerzo, trabajo y un montón de otros factores, la realidad de la razón por la que se cumple este sueño es porque están ustedes ahí del otro lado. 100%. Porque más allá de lo que sea, si ustedes no estuvieran ahí, yo no podría estar acá tampoco en el escenario, haciendo esto que amo profundamente. Así que se los agradezco de corazón. Y gracias a Dios, tengo fans, seguidores, chusmas, lo que sea, que me llenan de mucho amor. Y me mandan unos mensajes muy hermosos y me dan fuerza y me miman. Y a veces, digo, pucha, ellos no saben que muchas veces ustedes, que obviamente no puedo contestar de todo el mundo, pero sus mensajes o sus comentarios, su aliento, muchas veces me cambia a mí un día, ¿no? O un momento de la vida. Y que ustedes son la verdadera nafta en este momento, más allá de mi pasión por esto. Y se los agradezco de corazón. Yo sé que en un punto es como que ustedes me conocen a mí y yo los conozco a ustedes, pero sin conocernos justamente, digamos, ustedes me hacen muy bien a mí. Muy bien. Y se los tengo que agradecer. Y bueno, en esta canción yo los oigo. Y suelo agarrar los ojos y pensar, puta madre, qué suerte que tengo. Y así sale como un rayo para arriba, para el cielo, y albedezco a Dios todo lo que está pasando. Siempre lloro, pero no. Así que los voy a escuchar y voy a agradecer de verdad a ustedes y a Dios por todo este amor. A ver si lo saben. Ahora no les oía nadie y el discurso es la mierda. ¿Cómo dice? ¡Ah! 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 Quiero hacer la cosa que soporta su rutina, las veces que la fiesta se cocina, que se pone contenta sin beber, sino también. Y sin querer, todo lo que nunca vamos a volver a hacer, pero bueno, yo te invito una y otra vez, casos de ilusión que rescaté, ¡vuelvo a romper! El gris, el verde de tus ojos, ya soy gris, el blanco de tu piel se hace morfín, tu corazón de seda se hizo hielo. Vivo, vivís diciendo cosas que nunca sentís, armando escenas donde soy la actriz, que cree como idiota a tus... ¡Viva! ¿Cómo dices? Vuelvo a ser la tonta que se amora a tu rutina, la que te espera mientras te cocina, que se pone contenta sin beber, sino también. Y sin querer, todo lo que tuve jamás volver a hacer, que vuelva y lo repito una y otra vez, que la sensación de ilusión que rescaté, vuelvo a romper. Yo, queriendo no creer en mi intuición, buscando en tu mirada algo de amor, que produce el vacío en tus... ¡Viva! La otra vez, la otra vez, tu corazón, se escucha sin llenar del corazón, tu alma protegida con teflón, tu cuerpo motoriza, ¡Viva! 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 Puedo hacer la tonta que se amolda en tu rutina, la que te espera mientras te cocina, que se pone contenta si te ve, si no también. Y sin querer todo lo que juré jamás volver a hacer, te vuelvo y lo repito una y otra vez, verás nuestra ilusión que rescaté. Vuelvo a romper, vuelvo a hacer la tonta, vuelvo a hacer la tonta, la que te espera mientras te cocina, que se pone contenta si te ve, si no también. Y sin querer todo lo que juré jamás volver a hacer, te vuelvo y lo repito una y otra vez, verás nuestra ilusión que rescaté. Y sin querer todo lo que juré jamás volver a hacer, te vuelvo y lo repito una y otra vez, verás nuestra ilusión que rescaté. Y sin querer todo lo que juré jamás volver a hacer, te vuelvo y lo repito una y otra vez, verás nuestra ilusión que rescaté. ¡Vuelvo a romper! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!